Se encuentra en comunicación telefónica con nosotros la presidente del Círculo de Bioquímicos de la provincia de Misiones, la bioquímica Juana Lorenzo. Juana, muy buenas noches. Cristian Oliveira, de Estudios de Canal 5 de Monte Carlo, te está saludando. Buenas noches a todos. Espero que estén bien, todos los televidentes en sus casas, cuidándose y cuidando a todos sus semejantes. Bueno, te voy a tutear, Juana, para que este diálogo sea más ameno dentro de este contexto dramático que está viviendo el mundo y por supuesto que la atraviesa a la Argentina. Como profesional, ¿te esperabas vivir una situación de estas características que lo expone a ustedes, los bioquímicos, en la primera línea de combate para establecer los diagnósticos de coronavirus? La verdad que no. Yo tengo 33 años de profesión y es la primera vez que paso por una situación parecida y nunca hubiese imaginado una cosa así. Creo que a todos los profesionales nos pasa lo mismo y a toda la gente también, ¿no? Es como que si uno estuviese viviendo en una película. Juana, ¿por qué es tan peligroso el coronavirus? Pareciera que todavía en la provincia de Misiones estamos observando el partido desde la tribuna, no acatamos las disposiciones del gobierno nacional y provincial de cumplir con la cuarentena obligatoria. Porque pareciera que la gente entiende, no, yo no tengo síntomas, no llegó a nuestra localidad, acá estamos todos bien. ¿Por qué hay que tomar las medidas preventivas que tanto exige el gobierno nacional y provincial? Nosotros necesitamos tomar estas medidas porque este virus es un virus muy contagioso. Si bien no es un virus, voy a hablar en términos comunes, ¿no? Para que se entienda. Sí, claro, por favor. No es un virus tan malo, como diríamos, ¿no? No es tan malo, pero es muy contagioso. Y tiene la particularidad de que cuando, por supuesto que el mayor daño lo hace a las personas mayores, por eso justamente el grupo de riesgos es la ancianidad, ¿no es cierto?, la persona de la tercera edad. Y también los grupos de riesgos, ¿no es cierto?, que tienen enfermedades de base, como los diabéticos, los hipertensos, los inmunocomprometidos sobre todo. Pero lo que nosotros necesitamos, como dije recién, como es tan contagioso lo que necesitamos, es que no nos contagiemos todos de una sola vez. O sea, yo pienso, esto es una opinión mía, que para octubre de este año probablemente el 90% de todos nosotros habremos en algún momento estado en contacto con la enfermedad y hecho una primo infección. Juana, para octubre de este año esto podría estar pasando. Eso es lo que yo pienso, es una idea como decirte que todo el mundo se contagia. Yo lo que pienso es que la cantidad de personas asintomáticas, que precisamente son las que, las de mayor, llamémosle peligrosidad, porque son las que más contagian, es un reservorio importante, son las personas que no tienen síntomas. Y la enfermedad cursa con un 80% de las personas que se enferman, se infectan, cursan con síntomas leves o sí sintomatología. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente. Entonces, esas son las personas que tienen, como se sienten bien y como tienen ganas de deambular, son las personas que más dispersan el virus. Por eso es que todos nos tenemos que cuidar y cuidándonos a nosotros, cuidamos al otro. Bien. Juana, te tengo que preguntar, porque esta es la pregunta que muchos se hacen en el ámbito social. ¿Por qué razón no se hacen estudios laboratorios más rápidos y no solamente a las personas que están cumpliendo una cuarentena por ser casos sospechosos, sino también a su entorno familiar o a los asintomáticos? ¿Es tan complejo el estudio que se le realiza para establecer si está infectado o no? No. Pasa que en este momento, en la República Argentina todavía, el ANMAT, que es el ente regulador de todo lo que sean los medicamentos y los reactivos, no ha aprobado el uso de ningún kit de detección del coronavirus rápido. Entonces, la única prueba que legalmente está en vigencia en el país es el real-time PCR, digamos. Entonces, para coronavirus hay que hacer una PCR. Si bien no es una técnica muy laboriosa, no la realiza cualquier laboratorio, sino que lo realizan solamente laboratorios que tienen esa capacidad técnica y tienen el personal que está habilitado para tal fin. Por eso es que no lo realiza cualquier laboratorio. En un principio, solamente hacía el Malbran, que es lo que todo el mundo sabe, y ahora en la provincia se habilitó también para que lo haga el LACNI. Entonces, si bien es cierto, no es una técnica tan laboriosa, pero tiene su costo. Y como bien decimos, la demanda que hay en el mundo, la demanda mundial por los kits es tal que, bueno, todos los kits juntos no se pueden fabricar ni producir. Y por eso es que se va tratando de hacer el testeo de una manera, como te diría, de una manera conveniente, ¿no es cierto? Claro. O sea, se intenta no testear a las personas que, por supuesto, no tienen síntomas, porque uno no puede saber, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que sí es cierto es que se testea poco. Claro. Eso es un problema en la actualidad porque también se especula que podrían haber más casos que hasta el momento no fueron testeados. Es que con seguridad deben haber más casos y deben haber un montón de asintomáticos que nadie sabe ni siquiera que lo tienen. Claro. O sea, estoy segura que es así. Juana, en un momento se habló de un test rápido que creo que se está utilizando, por ejemplo, en China, que en no más de 15 minutos uno ya puede establecer un diagnóstico de positivo o negativo de coronavirus. ¿Es realmente fiable? ¿Podría ser aplicado en nuestro país o no sería conveniente? Bueno, como toda técnica tiene sus pruebas y tiene sus contras. Digamos, una técnica de tamizaje puede tener una alta sensibilidad y una baja especificidad. Lo que se intenta precisamente con una prueba de testeo es que no haya ningún caso negativo que salga positivo. ¿Se entiende? O sea, se trata de detectar la mayor cantidad de positivos posibles. En caso de que un test rápido te dé positivo, tendrías que confirmarlo con una prueba como la PCR, ¿no? Claro. ¿Ustedes como colegio, como círculo de bioquímicos de la provincia de Misiones, ya se han reunido, han tratado este tema? ¿Están trabajando para que en el futuro también puedan asistir y colaborar, por ejemplo, con el ACMI o con otros laboratorios que puedan realizar los testeos? En la provincia de Misiones, la red del laboratorio del círculo de bioquímicos de Misiones todavía no se está realizando la técnica de PCR. Pero tengo entendido que hay un laboratorio en la ciudad de Posada que podría estar en condiciones de realizarlo. Tendría que seguramente esperar la certificación o la habilitación del malbrán para poder realizarlo. Bien. Hablemos de otro tema que pareciera pasó a segundo plano, sin embargo, es muy preocupante y tiene que ver con el dengue, que ustedes también hacen el laboratorio para dar el positivo o negativo. ¿Cómo estamos con respecto al dengue? Bueno, yo pienso que esta epidemia es, este brote todavía es mayor que el anterior. Hay muchísimo dengue. Te diría que los bioquímicos de la provincia de Misiones de la red privada estamos viviendo de los pacientes con dengue. O sea, de cada 10 pacientes, 2 o 3 pacientes nos dan positivo a la reacción del dengue, al NS1 de paradengue. ¿El proceso para definir si tiene o no dengue también es similar al del coronavirus o es mucho más rápido y más sencillo? No, porque en este momento están en el mercado un montón de técnicas o de kit para detección del dengue NS1, que es el antígeno, que son test rápidos y están a disposición y están aprobados por el ANMAC. O sea que en este momento nosotros podemos, en todos los laboratorios de la provincia de Misiones, se pueden realizar pruebas para detectar dengue en NS1 y en IgG y IgM también. Bien, bueno, pensar en una vacuna tanto para el dengue como para el coronavirus es realmente algo muy lejano, pareciera. Sé que hay gente que está trabajando en el tema, pero yo creo que va a llevar un tiempito todavía. Bueno, Juana, te agradecemos un montón por la comunicación. Bueno, sabemos que ustedes como profesionales están full time trabajando, aportando siempre asesoramiento y sobre todo generando conciencia, porque todavía los misioneros no estamos entendiendo lo que estamos viviendo, ¿no? Yo pienso que se está cumpliendo la cuarentena obligatoria, establece el decreto presidencial, porque si usted, no sé lo que pasará en Montecarlo, pero acá en Posadas se cumple la cuarentena. Bien. Bueno, acá sí, digamos a medias. En los barrios a veces cuesta un poco, sobre todo cuando se anunció el pago del IFE, que hubo un montón de gente que salió de manera desesperada. No, ese fue un problema. Sí, ese fue un problema. Ese fue un problema y las consecuencias se van a ver entre los 5 y los 14 días de haberse producido, damos una semana, ¿no?, del pago de los jubilados, ¿no? Claro. Tenemos que ver una semana para esperar para ver las consecuencias de eso. Bueno, Juana, te agradecemos un montón la comunicación y, bueno, esperemos que todo esto vaya mejorando paulatinamente. Bueno, estoy a disposición de ustedes y que tengan muy buenas noches. De esta manera, dialogábamos con la Presidente del Círculo de Bioquímicos de la provincia de Misiones. Bueno, situación bastante compleja. El LACMI es el único laboratorio en la provincia de Misiones que está habilitado para realizar los estudios y definir el diagnóstico de coronavirus. Bueno, lo dijo la bioquímica. Según su apreciación, recién para octubre tendríamos una definición clara de cómo ha afectado este virus a nuestro país y en la provincia de Misiones. También su apreciación corresponde a lo que está pasando en la capital provincial, donde habría un alto acatamiento a la cuarentena. En la localidad de Monte Carlo pareciera que este último fin de semana se respetó más, pero claramente necesitamos tomar medidas más drásticas al respecto. Gracias por ver el video.